Economía en compañía. Son las 2 y 40 minutos de la tarde. Seguimos en compañía por la señal de éxitos Maracay. Uno de los temas que más se ha conversado en los últimos meses y años, podríamos decir, en Europa es todo el tema del flujo migratorio desde África hacia los países de la Unión Europea. Muchas personas hablan del impacto negativo que esto podría tener, no solo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista económico. Más allá de esto está el drama humanitario, que esto significa hace poco, muy poco, todo el drama del Aquarius cuando Italia ha rechazado recibirlo. Pero para hablar un poco acerca de los aportes positivos de la migración hacia Europa, tenemos a través de Skype a Luigi Minale. Él es economista, especialista en economía del trabajo, migración, economía del desarrollo y economía política. Además es profesor asistente de economía en la Universidad Carlos III de Madrid. Luigi, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias, estoy muy bien. Gracias por invitarme, es un placer. Gracias a ti por estos minutos. Luigi, tú has investigado sobre lo que es el impacto positivo, desde el punto de vista económico, de la migración en Europa. ¿Qué datos manejas? Mira, nosotros he estado trabajando con un grupo de investigadores, sobre todo en los últimos años, sobre lo que ha sido la crisis de refugiados. Pero más en general, si pensamos a los efectos que la inmigración económica, digamos, ha tenido en los países europeos, la evidencia que se ha ido generando es, sobre todo, de efectos sobre el... Si hablamos de salarios, por ejemplo, o desempleo, y estamos hablando de los nativos, no hay estudios que indiquen de manera clara que hay un efecto negativo, más que algunos efectos negativos de medida muy pequeña, en algunas a lo largo de la distribución de ingresos, para los que hacen trabajo menos calificados, pero normalmente lo que se ha encontrado es que esos efectos son de muy breve duración y se cancelan en el medio plazo, a medida que la economía en general, y en particular el mercado de trabajo, se adapta a la llegada de nuevos trabajadores. Entonces, lo que tenemos que pensar muchas veces en la migración no es muy diferente de un aumento en la cantidad de trabajo que se ofrece en un país y en una sociedad, y normalmente no pensamos que un aumento de la oferta de trabajo lleve a efectos negativos. Sin embargo, con la inmigración, como que el tema tiene también un rasgo más diferente, la gente tende a pensar que hay un efecto negativo más grande de los positivos, pero la evidencia económica, digamos, académica, no soporta esa conjectura. Claro, y hablando específicamente de los aspectos positivos que puede tener el tema de los refugiados, de la migración, según estos estudios a los que pudimos tener acceso, hablan de mejoramiento, por ejemplo, en la cifra del Producto Interno Bruto, también de los impuestos e incluso del empleo, muy contrario a lo que mucha gente pudiese pensar. Bueno, viene gente a ocupar puestos de trabajo que tal vez sean para las personas naturales de ese país. Sí, hay que hacer una diferencia entre los dos tipos de migraciones. Primero, la migración, la que nosotros llamamos económicas, los que entran a buscar trabajo primariamente, y la migración que se llama de refugiados o de los solicitantes asilos. Esas, obviamente, son muy diferentes y las personas que llegan son diferentes y también los efectos. La investigación que tenemos nosotros, los resultados, sobre todo, tienen que ver con los efectos de la migración laboral, porque esa ha sido la migración más grande y la que ha estado ahí por más tiempo, entonces simplemente tenemos acceso a más datos. Con respecto al efecto de la migración de la olada de los refugiados, tenemos alguna evidencia sobre las llegadas de refugiados de hace años, por ejemplo, los que llegaron después de la guerra de Yugoslavia a Europa, pero obviamente es un poco temprano para poder estimar bien cuáles pueden ser los efectos de los que han llegado hace un año o hace seis meses, obviamente. Hay que esperar algunos años para ver qué efectos se puedan materializar. Pero para volver a tu pregunta, hay bastante evidencia que la migración en general pueda contribuir de manera positiva al PIL y, sobre todo, algo que le interesa a muchos, me imagino, a la gente, es el efecto que pueda tener sobre las tasas y, en general, sobre los impuestos, los ingresos, el balance sheet, lo que se llama del Estado. En eso hay bastante evidencia positiva, sobre todo sobre Inglaterra, que los inmigrantes tienden a aportar más al Estado social de lo que restan. Es decir, al ser los inmigrantes, al ser más jóvenes, participan más al mercado de trabajo y normalmente tienen mejor salud, al ser jóvenes, obviamente, normalmente aportan más al Estado social de lo que restan. Eso, obviamente, hay que luego pensarlo en el largo plazo. El efecto del largo plazo va a depender de cuántos de esos inmigrantes que ahora son jóvenes y trabajan, cuántos de esos van a volver a sus países originarios cuando ya no estén en el mercado del trabajo y cuántos se van a quedar. Entonces, hay que también pensar en el aspecto dinámico. Claro. Estamos conversando con Luis Minale. Él es investigador en el Centro de Investigación y Análisis de Migración en el University College de Londres. Luigi, hablando sobre también el tema de la edad, como tú bien lo resaltabas hace poco, mucho se habla de la edad promedio en Europa, de la población, del envejecimiento de la población. ¿Cómo contribuye el hecho de que haya una migración de personas más jóvenes en el mejoramiento de ese índice? Claro. Obviamente, en Europa, como ustedes sabrán, tenemos un problema bastante importante de envejecimiento. Italia, por ejemplo, mi país originario, es uno de los países donde este problema es más grave. Es decir, que el número de personas que trabajan por las personas que no trabajan y ya están jubilados sigue disminuyendo con el tiempo. Obviamente, ese problema genera una tensión fuerte sobre lo que es el Estado Social. Y como que en Europa, en muchos países, el Estado Social es generalmente bastante generoso. Entonces, obviamente, de cara a ese problema hay dos grandes opciones. La primera es mejorar, entre comillas, las tasas de nadalidad. Pero nosotros sabemos que es muy difícil afectar ese tipo de tasas y, sobre todo, cualquier política va a tener efecto en muchos años, 20, 30 años. Otra política más de corto plazo es, obviamente, dejar acceder al mercado de trabajo a personas que vienen de otros países. Desde el punto de vista estrictamente económico, obviamente, estas personas van a contribuir de manera positiva a lo que es generar ingresos para pagar las pensiones. Como volvía antes, los que están relativamente más en contra de esa idea tenden a subrayar también la incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro, dependiendo de qué vamos a hacer luego con las personas que llegan y que luego se puedan quedar. Entonces, algunos dicen que podría solo ser una manera de aplazar, desplazar el problema al futuro. Y entonces, es un tema bastante importante. Sin embargo, las sociedades europeas, mi opinión es que no pueden tener una política que cierre las fronteras a la inmigración porque es absolutamente necesaria para nuestras sociedades. Así es. Luigi, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos. La gente que quiera conocer un poco más acerca de tu trabajo, ¿cómo puede hacer? Puede buscarme en mi página web, buscar Luigi Minale, buscarme en Google, me van a encontrar, y también en Twitter con Gigi Minale, es mi account de Twitter, y ahí puede encontrar los últimos trabajos que estamos haciendo, sobre todo sobre los refugiados y lo que es realidad versus contrapercepción de migración, que es algo muy importante en este periodo, en esos tiempos, cómo la realidad se enfrenta a la percepción. Así es. Luigi, una vez más, muchísimas gracias, y que tengas una feliz noche para ti ya por allá. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luigi. Era Luigi Minale, economista, especialista en economía del trabajo, migración, economía de desarrollo y economía política. Además, profesor asistente de economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Conversando acerca de lo que muchas veces no se ve, que es en realidad el efecto positivo desde el punto de vista económico de las migraciones que se están produciendo en la Unión Europea.